Contra el Albacete decidió al nene hacer una pancarta. Cogimos un rotulador y la hicimos en el coche ahí al llegar a Mestalla. Me llamaron de Comunicación del Valencia. Me quedé, o sea, yo no sabía si era verdad, si era mentira. He llegado a la Ciudad Deportiva. He visto a Curro Torres. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Mira, te hemos encontrado, ¿eh? Toma, esto es para ti. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Ven conmigo. Curro Torres me ha llevado al vestuario. Estaban los jugadores, no me lo esperaba. Adelante. Un poco nervioso. Ha sido un momento muy emocionante. Y él, claro, este recuerdo, pero ni él ni nadie de la familia lo va a olvidar. Es una cosa grande para él y para la familia. Pase lo que pase en el último partido son mis ídolos. Soy familia. 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 CC por Antarctica Films Argentina